Hay videojuegos que llegamos a probar debido a la gran popularidad que han alcanzado, ya sea por la gran influencia que han llegado a tener sobre varios jugadores, medios, portales y figuras conocidas. Pero también existen otras joyas perdidas que muy pocos logran probar y esto es normal, debido a la cantidad enorme de juegos que existen hoy en día, sumado a que quizá el público al cual están destinados no es muy amplio. En lo personal me han pasado ambos casos y en los dos he logrado encontrarme con juegos que me envuelven y llegan a ser de mis favoritos. Por eso el día de hoy hablaremos sobre un juego que no esperé conocer pero que igual llegó a mí, que probé y como amante del género de terror puedo decir que es una experiencia que vale la pena probar. Hablo de Haunting Ground Lanzamiento Haunting Ground, conocido como Demento en Japón, es un videojuego de terror desarrollado por Capcom en el año 2005 para la Playstation 2. Fue lanzado en Japón el 21 de abril, el 10 de mayo en Europa y el 25 de abril en Norteamérica. Para muchos considerado como la secuela espiritual del videojuego de terror Clack Tower, un clásico del género. Aunque no hay ninguna conexión oficial, existen algunos apartados jugables similares entre ambos títulos. Historia En Haunting Ground tomamos el papel de una adolescente de 18 años llamada Fiona Belli, quien después de tener un accidente automovilístico junto a sus padres y sin saber nada de ellos, despierten un extraño castillo. Después de salir de una jaula donde se encontraba encerrada y toparse con la extraña sirvienta del castillo, a Fiona le dan la noticia de que es la nueva heredera del castillo de Belli, el lugar donde esta se encuentra cautiva. Todo suena demasiado extraño pero sin nada de lo cual alarmarse aún, hasta que nos damos cuenta que Fiona es la portadora de algo a lo que llaman a Soth, por lo que cada uno de los que habitan el castillo tienen una fascinación particular por Fiona. Nuestra tarea será superar varios acertijos al lado de nuestro compañero Huey, también huir de cada uno de los moradores del castillo que nos perseguirán incansablemente, para así lograr escapar de una vez por todas de ese sitio de locura. La ambientación. Por las decoraciones que abundan en el lugar y los temas que se tratan en los documentos que recolectaremos a lo largo de todo el juego, se puede decir que el estilo europeo clásico tiene bastante influencia en el título. Castillos, ciencias desarrolladas en Europa, los apellidos de ciertos personajes, son solamente algunos de los guiños que nos indican la influencia de Haunting Ground. Los enemigos. Este es uno de los aspectos más importantes que dan vida al juego en mi opinión. A diferencia de otros títulos de terror donde enfrentamos una gran cantidad de enemigos o criaturas, en Haunting Ground prácticamente solo nos enfrentaremos a 4 personajes. Estos 4 como decía anteriormente son los habitantes del castillo de Belly. Debilitas será el primero al que enfrentaremos. Este es un homúnculo gigante creado por el alquimista Ricardo Belly. Es el encargado del mantenimiento y jardinería del castillo. Su obsesión con Fiona se debe a que piensa que ella es una muñeca con la cual puede jugar y divertirse. Pero como todos sabemos, lo único que pasará es que matará a Fiona si la captura. Lanzará golpes y nos hará tacleadas hasta dejarnos débiles y con poca cordura para atraparnos y que podamos ser espectadores de la muerte de Fiona. Daniela será nuestro segundo enemigo. Ella es el ama de caza del castillo Belly. Al inicio nos dará las prendas que Fiona vestirá en toda la aventura. Durante la etapa de Debilitas no nos hará nada. Pero más adelante cuando avancemos a la segunda fase, por así llamarla, tendrá un ataque de locura y querrá matar a Fiona para sacarle su útero. Ya que Daniela es un homúnculo al igual que debilitas y no siente dolor ni placer, por lo que su objetivo será quitarle la raíz de la fertilidad a Fiona y así logra ser una mujer completa. El tercer enemigo es Ricardo Belly. Él es el administrador del castillo y un alquimista. También uno de los muchos clones que han habido del primer Belly. Al ser un clon imperfecto, tratará de capturar a Fiona para embarazarla y que así ésta dé a luz un hijo con el azot. Para lograr crear un clon y reencarnación de sí mismo de lo más perfecto. El último enemigo es Lorenzo Belly, el penúltimo clon del Belly original y el mejor alquimista del castillo. Comenzando el juego nos dará pistas en algunas partes del castillo para más adelante darnos cuenta que es un anciano de lo más repulsivo. Sus intenciones son extraerle el azot a Fiona para lograr obtener la inmortalidad. Posee tres fases y es el enemigo final del juego. Otros enemigos menores son unas criaturas que harán que Fiona entre en pánico cuando la toquen, algo habitual en el juego. Jugabilidad. Como algunos juegos de terror en Haunting Ground, Fiona no utiliza armas para atacar a sus perseguidores. Nuestros únicos recursos de ataque serán algunos objetos alquímicos que podremos elaborar en ciertas habitaciones de juego y cuya elaboración dependerá si encontramos los elementos necesarios para crearlos. Debo decir que estos objetos solo retrasarán a los enemigos pero no los matarán. Otro elemento de defensa son las patadas que Fiona puede asestarle a sus perseguidores, pero que al final solo servirán para retenerlos poco tiempo. Esto hace que la salida más óptima en cualquier persecución sea ocultarse en diversos muebles y zonas del castillo, esperando a que nuestro persecutor de turno se vaya y podamos salir sin miedo para seguir con nuestro camino. Los acertijos se nos presentarán a la vuelta de la esquina, por lo que repetir zonas, leer documentos y estar atentos a que aparezca un enemigo serán nuestra prioridad. Debo decir que Fiona posee estamina, por lo que lanzar golpes y correr demasiado cansará a Fiona y hará que sea más susceptible a ser alcanzada por sus perseguidores. Otro apartado es el sistema de pánico, por lo que al estar mucho tiempo en una persecución, recibamos amenazas o que ciertos enemigos nos toquen, harán que Fiona entre en pánico y sea mucho más difícil controlarla, al punto que no podremos moverla y ésta podrá ser alcanzada muy fácil por los enemigos. Huey Como ya mencioné, Huey, un pastor alemán blanco, será nuestro único compañero leal en la aventura. Él nos apoyará en las persecuciones y con los comandos de órdenes adecuados, podemos hacer que ataque a los enemigos y los distraiga por un breve periodo de tiempo, para ya sea escapar o atacarlos si se trata de una batalla final. También gracias a su habilidad olfativa lograremos conseguir algunos ingredientes escondidos que nos permitirán hacer alquimia y crear varios objetos para nuestro inventario. El juego nos da un sistema de órdenes y recompensas para Huey. Si en cierto momento queremos que éste se quede quieto, podemos ordenarle que lo haga. Si hace algo bien, podemos acariciarlo o darle algún alimento que lo ayude a recuperar salud y haga que nos tenga más cariño. Debo recalcar que como el juego tiene cuatro finales, la forma en que tratemos a Huey influirá mucho en cuál de estos vamos a desbloquear. En caso de que pateemos a Huey o nunca le demos alimento cuando esté herido, hace que nuestro final sea totalmente diferente. Y hay momentos donde Huey se porta como quiere y aunque le demos órdenes, no nos haga caso o ya de perdidas realice otra acción a su voluntad, por lo que debemos tener eso en mente. Los creadores dijeron que la incorporación de Huey se debe a que tener únicamente a Fiona como protagonista no bastaría para que el juego tuviera notoriedad, por lo que un compañero canino sería un perfecto agregado al juego. Banda sonora Un juego de terror puede llegar a serlo aún más si la música que acompaña determinados momentos de la aventura es la adecuada y complementa a la ocasión. En Haunting Ground podemos destacar que la mayoría de las canciones que suenan en cada persecución tienen ese toque frenético de desespero y un aire particular para cada enemigo, ya que cada oponente tiene su propio tema. En cuanto a la música de ambientación, no es nada del otro mundo pero tampoco pierde el hilo, ya que tiene un aire y toque de misterio. Desbloqueables Ya que esto es lo que puede motivar a muchos jugadores en Haunting Ground, cuando terminamos una partida en las diferentes dificultades y completamos el juego por completo, podemos llegar a desbloquear diferentes trajes para Fiona y también cambiar el aspecto de Hugo. Otras cosas que conseguiremos son registros de los documentos que vayamos encontrando a lo largo del juego, arte conceptual, las diferentes canciones que escucharemos en la aventura, modelos 3D de los personajes y algunos minijuegos. Recepción El juego no tuvo valoraciones de las más altas o destacables en cuanto a la prensa, logrando obtener un 67 en Metacritic, pero un 8.8 de parte de los jugadores. Si bien en ventas no fue un boom de Capcom, lo que muchos explican es que meses antes salió el Resident Evil 4, también de Capcom, el cual vino a ser el juego de terror por excelencia en la Playstation 2 y que este tuvo un marketing con más mimo de parte de la gran C. Sin embargo para los jugadores, Haunting Ground era un excelente juego de terror al punto que hoy día todavía tiene su fanbase, la cual ha hecho bastante arte ilustrativo, cosplay y peticiones para una remasterización en las nuevas generaciones de consolas. Aunque haya dicho que no fue muy vendido y sea un juego con el cual me topé por casualidades, hay que decir que en realidad, así como Rule of Rose, este juego es un clásico del terror en la actualidad, cuyos amantes del género deberían de darle una oportunidad. Tan clásico que encontrarlo en físico es una odisea, por lo que si lo tienes es una joya que debes conservar, ya que en Ebay se encuentra precios muy altos en todas sus versiones. Así que si quieres una experiencia de terror a lo vieja escuela, de esos juegos que hoy en día es raro encontrar, en una tarde y solo puedes intentar jugarte este genial título para sentir suspenso del más puro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero fuera de tu agrado. Si te gusta el contenido que subo, no olvides apoyar al canal con un fuerte like, suscribirte o dejar tu comentario, lo agradecería muchísimo. Soy Metador y nos volveremos a ver hasta la próxima. ¡Gracias!